Hola chicos, ya estamos aquí otra vez con una nueva semana y con unas nuevas actividades de educación física para mantenernos activos y llevar de la mejor manera posible este encierro, por decirlo de alguna manera, que estamos teniendo en casa. Comenzamos con la sesión número uno, es una sesión de coordinación que tiene dos bloques. En primer lugar vamos a hacer unos ejercicios que necesitaremos dos pelotas pequeñas, pueden ser de tenis o de otro tipo, y una pared, necesitamos. Y luego en el bloque dos necesitaremos construir una escalera como las que usamos en el cole. Yo estos son los objetos que tenía en casa y los he podido construir de esta manera, pero lo podéis hacer como queréis. El primer ejercicio, empezamos solo con una bola, simplemente aquí nos vamos a la pared, simplemente encima de la cabeza, lanzar de una mano a otra, fácil. Lanzamos diez veces con cada mano, paramos y lo hacemos en total tres veces. Segundo ejercicio, ahora ya si con pared, la mano derecha a la pelota, lanzamos contra la pared y la cogemos con la izquierda. Lanzamos y vamos cambiando, la recogemos con la mano que no lanzamos. Lanzamos diez veces con cada mano y paramos, y lo hacemos también tres veces. Pasamos ya a dos bolas, una en cada mano. Lanzamos con la derecha, cogemos con la derecha. Lanzamos con la izquierda, cogemos con la izquierda. ¿Vale? Diez veces con cada mano, paramos y lo hacemos tres veces. ¿Qué nos parece muy fácil tanto en los ejercicios anteriores como este? Pues me separo. Me separo y lo hago desde más lejos. ¿Qué no me sale? Me acerco más. ¿Vale? Y lo hago aquí. Cuando ya tenga dominado esto, pues me voy alejando. Y último ejercicio con pelotas y pared. Con la mano izquierda, lanzo a la pared, con la derecha, voto. Lanzo, voto. Lo hago diez veces con cada mano y cambio. Ahora voto con la derecha, lanzo con la izquierda. ¿Vale? ¿Qué es lo hecho así? Pues con esta y voto con la izquierda. Lo hacemos diez veces con cada mano, cambiando, y lo repetimos tres veces. Se acabaron las pelotas. Nos vamos al segundo bloque. ¿Vale? Escalera de coordinación, como la que hacemos en el core. ¿Vale? Al principio, muy fácil. Pata coja, pisando todos los huequetitos. ¿Vale? A la vuelta. Cambiamos de pierna con la izquierda. Descansamos. Y lo haremos cinco. ¿Vale? El siguiente ejercicio, con pies juntos. Juntos y vuelvo. ¿Vale? En todos los huequecitos. No me puedo dejar ningún huequecito sin pisar. Descanso y lo hago cinco. Siguiente ejercicio. Con pies juntos. Tengo que pisar dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. No me puedo dejar ningún huequecito. ¿Vale? Dentro, fuera. 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 Derecho, izquierdo. Dentro, fuera. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Vale? Y volvemos. Derecho, izquierdo. 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 adentro los fuera derecha 2 izquierda 2 derecha vuelta izquierda 2 y sacado paramos y los hacemos cinco veces cada escalera de acuerdo espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión